Hola, mi nombre es Agir Ortega, creo que la importancia de participar en estas iniciativas realmente es de mucho aporte, ya que favorecen muchísimo a la agenda de gobierno abierto y a veces podemos pensar que las tecnologías realmente no tienen mucho que hacer en cuestiones del gobierno, pero es algo que realmente puede ser de mucha importancia en realidad, ya que nos aportan perspectivas distintas y muchísimas experiencias nuevas para crear ciencia de datos y realmente en todos los sectores del gobierno, tanto público como privado en este caso, pero más que nada eso es todo sobre la importancia que podemos obtener de estas iniciativas y de las tecnologías. Hola, mi nombre es Daniel Granados y uno de los retos más importantes a los que nos enfrentamos fue aplicar tecnologías especializadas en datos que no solo solemos usar en el día a día y encontrar incidencias en la información de los datos obtenidos de la plataforma digital nacional. Hola, soy Daniel Gutiérrez y una de mis recomendaciones para los jóvenes sería participar en estas iniciativas que, a pesar de que, a pesar de que parecemos a veces un poco ajenos a todo esto del gobierno, el impacto, lo digo por experiencia propia, el impacto de que pueden tener nuestras experiencias y conocimientos que pueden ser ideas desde nuestra perspectiva y de personas más jóvenes, realmente tiene un impacto positivo y en relación con la experiencia y la frescura que tiene una mente recién egresada, por así decir, en conjunto podemos llegar a un objetivo en común que sería el combate a la corrupción y el gobierno abierto. ¡Gracias!